¡Hola, Jimmy Sons! Bienvenidos a un nuevo vídeo del Viewer del Cine. Muchos os preguntaréis por qué hago este vídeo o el porqué del título. Muy bien, pues ya que el otro día apareció Eminem en los Oscars y estoy viendo en Netflix una serie que se llama Hip Hop Evolution, aunque ya lo dije en mi anterior vídeo. Esta serie trata sobre cómo el Hip Hop cuenta, cómo el Hip Hop pasó de ser o de hacerlo solo en fiestas a ser algo mundial, ¿vale? Entonces, estoy viendo esta serie y de Eminem en los Oscars, me vino a la mente la idea de hacer un vídeo sobre películas de rap, ya que el rap y el cine son dos de mis grandes pasiones junto con el fútbol. ¡Sí! También voy a hacer un vídeo sobre películas de rap, ya que considero que no se les da tanto bombo, o sea, no se les da tanta repercusión como otras películas y muchas veces son mejores que otras películas que echan en la tele. Tienen un potencial enorme algunas y no se las consideran bien. Antes de empezar el vídeo, quiero recordar que abajo en la descripción están mis links de mi cuenta de Twitter, mi cuenta de Instagram y mi blog de WordPress para que podáis seguirme. Eso sí, no sé qué pasa últimamente que en Instagram hemos pegado subidón grande. No lo sé, y espejito quemadera para que podamos continuar con ello. Bueno, y ahora sí que sí, ¡vamos con el vídeo! En primer lugar, y como no podía ser menos, 8 millas. ¿Por qué? Porque es la mejor película de rap que he visto. Eso sí, voy a hacer distinción entre películas de rap que he visto y películas de rap que conozco pero no he visto. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final por si hay alguna que no conoces y te gusta el rap y dices, oh, esta no la he visto, pero como las conocí a través de mí, la vas a ver. 8 millas vio la luz el 8 de noviembre del 2002. Mucho diré, ¿por qué te acuerdas de la fecha? Porque un año después, exactamente un año después, el 8 de noviembre del 2003, nació mi hermano. El largometraje, el actor principal es Eminem, el cual interpreta a Jimmy Smith Jr., un chico blanco, el cual quiere meterse en la industria del rap, pero no lo aceptan por ser blanco. No quiero que suene así racista ni nada por el estilo, pero en esa época pues estaba mal visto, predominaba pues las personas de color. Para mí, como ya he dicho, es el mejor film de rap que he visto. La escena final es que es brutal, es que se me ponen los pelos de punta, no sé si podéis verlo, pero es que me acuerdo y mínimo un par de veces, tres al año, igual me estoy quedando corto, pero un mínimo de tres veces me la veo al año. Me gusta, tiene una motivación, tiene unos ciertos valores. La recomiendo al 200% ya que contiene unos valores muy destacables. Es cierto que los podía decir y los he dicho, pero los he cortado porque prefiero que la veáis si no la habéis visto y que cuando la veáis volváis a este vídeo y abajo en los comentarios me dejéis vuestras impresiones de la película. Quiero que esto también sea un feedback entre nosotros, como ya he dicho en numerosas ocasiones. Otra de las razones para ver 8 Mile es que su canción, o sea, tiene la mejor canción de ese año. No lo digo yo, lo dicen los Oscars, que es la de Lure Yourself. En segundo lugar, en segundo lugar, meto la primera película de rap que he visto en mi vida, Get Rich or That Try'em, que se estrenó el 9 de noviembre del 2005. Está interpretada por el rapero estadounidense Fittisen, el cual interpreta a un muchacho llamado Marco. Este muchacho se mete en el mundo de la droga para ganar dinero, pero cuando quiere salir de él y dedicarse al rap, es demasiado tarde. Como ya he dicho, esta fue la primera película de rap que vi. Me encantó. Pasa la moto, te fastidia el vídeo. Esta fue la primera peli de rap que he visto, como ya he dicho, y tampoco quiero desvelar mucho para que la veáis. Si no conocéis la vida de Fittisen, aquí es una buena manera de verla y de conocer muchos aspectos que le ocurrieron. Él dice que algunos aspectos sí y otros no son pertenecientes a su vida, pero esto ya como opinión personal, muchos de los raperos, tanto como Eminem, como 50, como de las películas que vienen ahora, bueno, perdón por decir 50, pero es que me sale usar la jerga de los raperos, ya que llevo más de la mitad de mi vida escuchando este género musical. Entonces, alguna vez más seguramente se me escape. Lo que estaba diciendo es que tanto Eminem como 50, como las películas que vienen ahora, dicen que no, o sea, ellos mismos reconocen que no tienen que ver con su vida. Algunos aspectos sí y otros no, pero sinceramente y como opinión personal, exactitud, exactitud no, pero a lo mejor el 85-90% de la película está basado en su vida. A ver, utilizan otro nombre para mascararlo, pero es en su vida. Tanto 50 como Eminem tienen un álbum con el nombre de sus películas, y para mí, de 50, este es su mejor álbum. O sea, es increíble, yo me lo he escuchado, su mejor disco. Por último, aparece Terence Howard, que también hace una serie de rap, llamada Empire, que si no sabéis de cuál hablo, pues os la recomiendo también, porque es buenísima. Yo me vi en una tarde prácticamente una temporada, y si mi amigo Ricardo está viendo este vídeo, que seguro que sí, pues sabrá de la serie que estoy hablando. Ahora, si no eres mi amigo Ricardo y estás viendo el vídeo, y sabes de la serie que hablo, pues también muy bien. En tercer lugar, meto Strayer of Captain, de 2016. ¿Qué puedo decir para no quedarme corto? Es mejor que la anterior, eso sí. Eso no hay ninguna duda, solo que al escribir el guión, me salió esta en tercer lugar. La historia trata de seis chicos, entre ellos el famoso Dr. Drake, Acee y Ice Cube, que viven en Coppton, uno de los barrios más peligrosos de Los Ángeles. Ellos formaron el grupo conocido como NWUA, y llevaron a cabo una revolución en la música, algo bastante complicado, además de la sociedad estadounidense, a finales de la década de los 80. Pues si queréis saber por qué, id a verla ya. Eso sí, en cuanto acabe de grabar este vídeo, seguramente me ponga a ver la de 50 y de este grupo, como de 50 y como de Eminem, podría decir mil canciones y decir algunas partes, pero no lo voy a hacer porque si no, es probable que me salte el copyright y no quiero. En cuarto lugar, meto el truco del manco. Muchos os habéis sorprendido, para mí no es ninguna sorpresa. ¿Por qué? Porque yo necesito, y sinceramente me da igual que sean peli, que sean documental de varios capítulos, o sea, en documental de varios capítulos, una hora, cincuenta minutos, luego segunda parte, como Hip Hop Evolution de Netflix, pero de más raperos españoles. Ahora, si lo sabéis, podéis dejármelo abajo en los comentarios, que yo lo voy a ver sin ningún problema. Pero necesito, por ejemplo, también un poco a ver un poco de los inicios de Natch, de KCO, que sí, que estarán en Wikipedia y en mil páginas, pero, y me lo podría leer perfectamente, pero también es cierto que apostar un poco por el cine y la cultura cinematográfica para aquellos que no gustan, aquellos que no gustan tanto el rap como el cine y poder mezclarlo. Entonces, para mí sería muy bueno, la verdad. La peli del truco del manco, aquí el rapero Langui cuenta su historia, pero con un pseudónimo en la peli. Su sueño es montar un estudio para cantar rap. Su impedimento, entre comillas, es esa dificultad que tiene para realizar algunas acciones, ya que le limita algunos movimientos por su discapacidad. Pero he dicho impedimentos, entre comillas, porque si conoce la historia del Langui, es conocido su discurso en Logoya, es decir, por decir, creo recordar que sus padres le ponían el Colacao o el Nesquí más alto para que él se esforzase y llegara a cogerlo. Así que, para mí, es una película 100% recomendada. Y muchos diréis, ¿dónde la puedo encontrar? En esta plataforma, en YouTube, si ponéis el truco del manco, la podéis ver. Vamos, yo la vi ahí y la descubrí ahí. Escuchando rap. Y hace un par de años tres. Ahora vienen las que conozco, pero no las he visto. Es decir, sé de su existencia, pero no las he visto. En quinto lugar meto Notorious, que se estrenó en el 2009. Un biopic de la vida de Notorious B.I.G., un voluminoso rapero muy conocido en el mundo de la música hip hop. El cantante tuvo una vida muy intensa en la que destacaron las drogas, los arrestos y las polémicas. Todo esto es según la signosis, ya que sé la vida de Notorious, sé el final de la peli, pero tampoco quiero aquí desvelarlo por si no lo conocéis y tenéis interés por verla. Pero hay algo que no me llama para verla, decir, me falta algo, no sé. Por ejemplo, necesito que abajo en los comentarios me deis razones para yo poder verla. Porque si no, va a ser... O sea, la veré porque la veré porque es rap, pero me cuesta. O sea, no es como por ejemplo 8 millas que me la puedo ver todos los días. Sí que me la podría ver todos los días, pero esta que no me la he visto nunca, pues necesito algún aliciente para verla. En sexto lugar meto On Lies On Me, de 2017, que es la crónica de la vida de Tupac de Saku. Así la definen. La verdad es que no puedo hablar mucho de ella porque desconozco todo. No obstante, como ya he dicho, sé de su existencia. En séptimo lugar meto Lluis. A ver, esta no es como las anteriores, un biopic de la vida de los raperos, sino que Tupac, aparte de ser rapero o tener una de las mejores líricas de la historia del rap, también hizo sus piñitos en el mundo del cine. Por eso, esta película sé de su existencia, sé que trata de rap. Vamos, la definen así. Cuatro chicos de Harlem conviven con la música rap, del cual uno de ellos intenta convertirse en un gran DJ. Las máquinas recreativas del bar, al que cuando van, hacen ovillos. Y las bandas callejeras. This Hope es el más influyente del grupo. Convence a los demás para atracar un ultramarino. Este hecho marcará su amistad y sobre todo sus vidas, según se describe la sinopsis. Ya que como he dicho, me pasa lo mismo que con las anteriores. O sea, esta he tenido que buscar de Keo, porque sinceramente sabía de su existencia, sabía que salía Tupac, pero no sabía de Keo para nada. Sin embargo, las otras dos me las podía imaginar, pero sí que es cierto que prefería que fuese un poco más, un poco más cercano a como la definen ella. O sea, como describen la sinopsis. Y por último, meto un documental que está en Netflix, que es de Travis Scott, Look Mom, I Can Fly. Este es un documental en el que Travis Scott tiene que tratar con diferentes aspectos, como la paternidad, el éxito profesional y la controversia. Mientras, trabajaba en su álbum nominado al Grammy Astroworld. De esta me han hablado, maravilla, en serio. Esta creo que me la recomendó un amigo que se llama Vadillo. Chique, a ver si es posible que haya aportado mi granito de arena aquí en la plataforma de YouTube y podáis ver películas. Eso sí, a ver, si pones en Google películas de rap, seguro que te salen 200.000 más. Pero yo he preferido ser realista y hablar de las películas que conocía y he visto, y de las películas que conocía y no he visto. Ahora, de las que no conocía, he buscado la sinopsis, pero he preferido ser realista y que vosotros me dejéis en los comentarios que os han parecido las películas y si hay más películas de rap. Lo que yo aporto también es un poco esa visión, esa objetividad y subjetividad a la vez para verlas. Así que bueno, Jemis, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que les deis por lo menos 30 likes, que os suscribáis si no estáis suscritos y... Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias. Gracias.